Oye mamá, ¿qué tal fue la reunión de padres de hoy? Esa es una excelente pregunta Te voy a hacer un spoiler ¿Pero qué? Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso 20 minutos después ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me... Cuando vas bien Agustín caminando por la calle Y te ladra un perro chihuahua Esta porquería se va a romper Historias del metro Este señor que ve se acercó a todas las mujeres del vagón Y nos ofreció una flor Algunas las rechazaron, otras las recibieron Yo pensando voy sacando mis monedas Él termina y empieza a hablar Esta flor es un obsequio Porque hace 6 meses se llevaron a mi hija de mi comunidad Y la vine a encontrar aquí en la ciudad Esta es una forma de agradecer a la vida Que vaya de vuelta a mi niña Ese es un verdadero hombre Porque es lo que un hombre hace Con eso está un hombre adulto Puede llorar ¡El pute es mi amor! ¡Huele! ¡Sacas un susto a tu abuelo! ¿Lo hiciste? Sí Pute le da un infarto ¿A qué costo? Todo lo perdí Noticia Ladrones devuelven perritos que venían en el coche que se robaron Los modales Forman Al hombre ¿Qué te gustaría hacer esta tarde? No sé, seguir hablando con vos Qué agradable sujeto ¿Cómo conseguir su amor? Tutorial Pensar correcto es lo que ha No se ha encontrado a resultar ¿Por qué me persigue la desgracia? Güey, tu novio empieza a llorar ¡Wow, wow, 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 wow! Para ganar la discusión ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, entrale, entrale, entrale Con tu amigo se van a declarar Para ir a la friendzone No empieces en mí Ni tú sin mí Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Ahora sí vienen los ch... ¡Vienen del futuro, eh! ¿Tienes mi respeto, Stark? Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzcan! Güey, no puede pronunciar la R La ful de sube de ful ¿Ful de sube de ful? Ful de sube de ful Y tus compas se ríen ¡Qué divertido es ese hijo! Güey, un güey dice Ser más menso que tú ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Qué gracioso! Noticia Un perro callejero sigue a un grupo de excursionistas Y acaba escalando el Himalaya ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito ¿Pero qué? ¡Qué habilidad, señor! Noticia Coraje El perro cobarde regresa a la televisión Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad ¿Me buscas tu nombre completo en Google? ¡Cabalga, Corset! Bud no aparece en nada Pues le das dislike al único video en el mundo Que no tenía dislikes Perfecto Sí, excelente No, mamá, ¿cómo es usted? Yo ya estoy lleno Ese es un verdadero hombre Os pido mucha atención Porque en Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Porque soy el más perro ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Oye, Peter, ¿estás de mentira? Mi tío olvidó despedirse de mi bisabuela Y para que ella no se sintiera mal Me despedí de mi tío Imitando su voz Así que como mi bisabuela es ciega Creyó que mi tío le habló a ella Y ella también se despedió No sabiendo que le hablaba al aire Hice algo bien después de todo O en vez al menos que usa gorra Qué agradable sujeto Estando de noche Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Oye, estás cantando Es bellísimo Y la canción se equivoca Por un demonio, lo que faltaba Cuando dicen, voy a reprobar Y terminas reprobando Vienen del futuro, ¿eh? O te enteras que PUBG, Fortnite y Free Fire Fueron hechos para prepararte para terci... Lo sabías No me salgas con mentiras, Rogers Lo sabías Oye, me encontré un cel tirado ¿Qué hago? A verlo ¡Ajá, se mamó! Cuando tienes un meme para cada ocasión Les presento A Tanelir Tibán El coleccionista Cuando pica, pica Puedas oírlo, ¿verdad? Pica, pica Sí Pica, pica, pica Es adorable Pero no hay terrac Drone espía en Estados Unidos Drone espía en mi país El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Son amigos en Facebook Hola, oye ¿Me podrás publicar feliz cumpleaños? Hay destinos peores que la muerte Acompáñame a ver Esa triste historia Él es Jorge, mi mejor amigo Oye, sí Jorge y yo solíamos ser inseparables Oh my god Hacíamos todos juntos Hablábamos tardes enteras por videollamada Qué agradable sujeto Incluso su mamá me amaba Mamá de Jorge Deberías llamarte Bob elegante Incluso él me ha motivado a ser una mejor persona Insecto O sea, mamón Vamos al gym Mejor a McDonald's Vamos al gym Vamos a McDonald's Gym Comida Músculos Lonjas Cuadros Pizza Ese es un verdadero hombre Dejaba de jugar a fútbol Para estar conmigo en educación física Los modales Forman Al hombre Nos hacíamos tatuajes de mejores amigos El anillo de la amistad Hasta que llegó el día de la tragedia Él consiguió una novia Wow, 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 wow Ese día algo murió en nuestra amistad Pucha, qué sal Él ya no contesta a mis mensajes Contesta Ey, Enrique, ya no me quieres Contesta Puerco Scooby-Doo Contesta Dora necesita de su Diego Contesta Jorge Enrique Mamá Contesta Mejor amigo, ¿dónde estás? Me rompió el corazón, mom Desde entonces, él para mí está muerto Pucha, qué sal Oye, no Acabo de ver a su perro ¿Dónde? En esta foto Espero y lo encuentre pronto Eso de ser malo Me hace muy feliz Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Oye, sí Damn Pero esto ya es otro nivel Esto es la voz ¡A plus, Jano! El futuro es hoy ¿Oíste, vieja? Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Tampoco hay que presumir, cabrón ¿Y vosotros? O tus compas hablan sobre salir Y mencionan algo sobre una iglesia El men que sabe diferenciar El chino, coreano y japonés Oye, ¿qué eres el sujeto? Yo soy el verdadero sujeto ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!